El contador público Jorge Luis Franco Banegas es desde la semana anterior el nuevo secretario general de la administración del alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala. El nuevo funcionario es especialista en revisoría fiscal y contraloría, además tecnólogo en ingeniería industrial. Con más de 16 años de experiencia en lo público, se ha desempeñado como funcionario de la Alcaldía de Obando, de la UES en Cartago y en la oficina del Instituto Agustín Codazzi Cartago. Mi parte profesional como contador público en el año 2011, en el 2003 fui graduado como tecnólogo en ingeniería electrónica y he venido desarrollando procesos privados dentro del Club de Leones, Cruz Roja Municipal, haciendo un trabajo social que me ha fortalecido para conocer cada una de las problemáticas en los municipios y en las comunidades y en este momento me corresponde Cartago, el cual aspiro a hacer un trabajo y dejar una buena huella en este municipio. El nuevo funcionario habló sobre las funciones que le corresponde hacer desde su nuevo cargo. Bueno, la Secretaría General tiene un trabajo muy importante dentro de la administración municipal. Es la que realiza como el entorno, el engranaje entre el alcalde y las demás secretarías que funcionan en el municipio. Entonces, el secretario general está en la obligación de asumir la responsabilidad de que las secretarías tengan un buen canal de comunicación con el alcalde y que el mandatario sepa de cuál es el funcionamiento, cómo está transcurriendo y que cada uno de los secretarios esté asumiendo con responsabilidad lo asignado para la tarea. Una de las primeras tareas está relacionada con la conformación del Consejo Municipal de Paz, instancia de participación ciudadana, llamada a jugar un papel clave en la implementación y sostenibilidad del Acuerdo de Paz en Colombia. Consejo Municipal de Paz, el cual tengo la directriz principal de que empecemos a trabajar con la comunidad y empezar a llamar para que todas las directrices, las partes institucionales y comunitarias se hagan partícipe y empecemos a fomentar la paz desde nuestras instituciones y desde la comunidad. Desde su nueva posición espera prestarle un gran servicio a la comunidad cartagüeña. Ganar disponibilidad a mi secretaría, a toda la comunidad de Cartago, si no funciona algo dentro de la institución como es Alcaldía Municipal, podemos brindar el apoyo para que podamos tener ese acompañamiento y que la gente se vaya satisfecha de que Cartago funciona y que los compromisos de nuestro alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala se hagan realidad y se estén cumpliendo como él lo requiere.